Este 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, salía a marchar con las Rojas y el nuevo Partido Socialista. Nos vemos a las 4 en el Parque Central. Vamos a las calles a pelear contra la violencia patriarcal por una declaratoria de emergencia nacional, porque el gobierno es responsable. Contra la impunidad ante un sistema judicial que ampara a feminicidas. Y contra el ajuste neoliberal, porque nos imponen acuerdos con el FMI que nada más traen más pobreza, desempleo y precarización, especialmente a las mujeres de sectores trabajadores y populares. Vamos también para seguir organizadas y luchando por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos vemos a este 25N. Acompáñanos y sumate también a la campaña anticapitalista para levantar la voz de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. ¡Gracias!